Diputados Jalisco A un año de trabajo, los diputados cumplimos. Con responsabilidad administramos los recursos pagando 73% de la deuda heredada por la anterior legislatura, 495 millones menos de deuda. Recortamos 25% el número de empleados, ahorrando 79 millones de pesos al año, de 1.243 trabajadores que dejó la anterior legislatura a 931. Validamos un pacto de austeridad, eliminando viajes, seguros médicos, gasolina y otros gastos, ahorrando 72%, 85 millones de pesos menos. Durante este año, ejercimos un presupuesto menor comparado con anteriores legislaturas.